Bueno, y no puede faltar los escándalos, los escándalos de corrupción. Uno nuevo, que fue ventilado ahora en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos desviaron millones de pesos de recursos públicos a través de empresas fantasmas. Vamos, el ciclo, la trama se vuelve a repetir. Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que el Congreso de San Luis Potosí trabaja en medio de la opacidad y el engaño. El 8 de octubre de 2016 murió don José Santos en su humilde casa en el municipio de El Ébano. Sin embargo, a los 45 días de su muerte, el Congreso potosino gestionó y autorizó a su nombre 400 despensas que fueron pagadas a una empresa que nunca existió. ¿Dónde hemos visto algo similar? ¿Le suena a Veracruz? Por si esto no fuera suficiente, a los 75 días de fallecido, falsificaron la firma del difunto para enviar al Congreso una carta de agradecimiento por el apoyo. Este ejemplo es apenas una muestra de cómo se las gastan en el Congreso de San Luis Potosí, en donde saquean millones de pesos con el uso de empresas fantasma y robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras. Los 27 legisladores de los nueve partidos han desviado al menos 43 millones de pesos. Esos fondos, presuntamente, serían utilizados en apoyos sociales, pero los supuestos beneficiarios nunca recibieron tales apoyos. Y en un momento dado, cuando nos ponemos a investigar, que vamos a los domicilios, que nos ponemos en contacto directamente con estos supuestos beneficiarios y beneficiarias, pues todos, todas, sin excepción con quienes hablamos, nos dijeron que nunca recibieron ni un solo peso. Además, les usurparon la identidad en la documentación que acredita la recepción de los mismos. Hubo el caso de una señora que solicitó apoyo para trasladar el cadáver de su hijo de Tamaulipas a San Luis Potosí. Ella solicitaba 12 mil pesos. Le dicen, señora, no hay dinero. Y ya, posteriormente, aparecen los documentos que ella fue beneficiaria, supuestamente, de 38 mil pesos y por concepto de material para construcción. Mexicanos contra la corrupción corroboró que 51 falsos proveedores recibieron pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí. En las operaciones están involucrados todos los diputados locales, incluso personal de la Auditoría Superior del Estado. A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes, gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado hasta hoy supera los 43 millones de pesos. Algunos cheques para cubrir las facturas de los proveedores fantasma fueron emitidos a nombre de los diputados, con lo que incurrieron en peculado. Por ejemplo, el diputado Romero Calzada recibió un cheque por 21 mil 720 pesos por el suministro de material de construcción para una supuesta beneficiaria, quien desmintió haber recibido el apoyo. Es decir, el diputado recibió el cheque de un servicio inexistente. En el colmo del cinismo, ocho de los legisladores que autorizaron los apoyos, cinco del PRI, tres del PAN y uno del Verde, actualmente aspiran a un nuevo cargo, incluidas una senaduría y diputaciones federales el próximo 1 de julio. Con todas estas pruebas, podríamos exigir que se investigue este cochinero. Pero, ¿cómo hacerlo? Si la autoridad encargada de vigilar el correcto manejo de los recursos públicos también está atrapada en esta red de corrupción y codicia sin límites. Meganoticias TBC, Eduardo Guzmán.